Cantando nos conocimos y llorando nos separamos Cuantos besos nos dimos y ahora ni nos miramos Muchas veces la nostalgia me hace mirar atrás Aunque ya sea muy tarde para volver a empezar Aunque ya sea muy tarde para volver a empezar Camino, tu camino y mi camino son caminos diferentes Destino, tu destino y mi destino no han nacido Pa' entenderse, aunque la vida nos vieran Días del sueño con noches de vacío Todo, ay, todo se acaba en cuanto se apaga la llama del amor Todo, ay, todo se acaba en cuanto se apaga la llama del amor Cuanto lloré por tu ausencia El día que me dejaste Y con el paso del tiempo No he conseguido olvidarte Tú volaste ya con otra y yo estoy en otro nido Porque así estaba escrita la hoja de nuestro destino Porque así estaba escrita la hoja de nuestro destino Camino, tu camino y mi camino son caminos diferentes Destino, tu destino y mi destino No han nacido pa' entenderse Y aunque la vida nos vieran Días del sueño con noches de vacío Todo, ay, todo se acaba en cuanto se apaga la llama del amor Todo, ay, todo se acaba en cuanto se apaga la llama del amor Bebiste de mi misma copa Mi pan lo partí contigo El ají que amargo tus labios Con miel regaron los míos Seguí tus pasos tras de ti por los caminos Pa' convertirme en el juguete de tu antojo Y pa' no ver las falsedas de tu cariño Se recogió en toda la alegría de mis ojos Te recogió en toda la alegría de tu cariño Y pa' no ver las cosas de tu cariño Y pa' no ver las cosas de tu cariño Y pa' no ver las cosas de tu cariño Eres mi cru y mi cadena Cadena Y la sepa mi aliento Aléjate de mi vera Ay, de mi vera Tormenta Ay, de mi vera Y la sepa mi vida Tama mi tormento Por ti soy como el temente que va vagando por los caminos Eres mi cru y mi caena, caena Eres la cepa, mi aliento Aléjate de mi vera Ay, da mi vera Tormenta mi tormento Por mucho que pase el tiempo yo no te puedo olvidar Por mucho tiempo que pase tu huella no se ha de borrar Fueron muchas alegrías vividas entre tú y yo Fueron tantas melodías desprendidas un te quiero que el viento se los llevó No puedo olvidarte aunque pase el tiempo y aunque la distancia crezca entre los dos No puedo olvidarte porque aún mantienes dentro de mi alma la luz de tu amor No puedo olvidarte porque fuiste musa que embriagó mi vida de eterno vacío Y hoy sufro en silencio la verdad amarga Las duras mentiras y la triste amargura de este gran dolor Por mucho que pase el tiempo Yo no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar Por mucho tiempo que pase Siente, te sabré esperar Y aquel calor de tus brazos aún me queman en mi pecho Y mis labios de tus labios aún conservan la dulzura y el sabor de tu deseo No puedo olvidar No puedo olvidarte aunque pase el tiempo y aunque la distancia crezca entre los dos No puedo olvidarte porque aún mantienes dentro de mi alma la luz de tu amor No puedo olvidar No puedo olvidarte porque fuiste musa que embriagó mi vida de eterno vacío Y hoy sufro en silencio la verdad amarga No puedo olvidar Las puras mentiras y la triste amargura de este gran dolor No puedo olvidar No puedo olvidarte porque fuiste musa que embriagó mi vida de eterno vacío No puedo olvidar Y hoy sufro en silencio la verdad amarga No puedo olvidar Las puras mentiras y la triste amargura de este gran dolor No puedo olvidar No puedo olvidar No puedo olvidar No todo Pero no tengo que olvidar No puedo olvidar